Yo personalmente con un equipo de trabajo hemos presentado ante la gobernación, estamos presentando un proyecto de acuerdo que nace de las mismas mujeres, de una psicóloga de acá que está muy pendiente y queremos decirle al señor gobernador que se centre un poco más en la provincia de Guarantina. Mirando las estadísticas últimas, no hay mucho recurso para esta política acá dentro de la provincia de Guarantina. Vamos a pedir ese acompañamiento del gobierno departamental, del gobierno nacional, para que estos proyectos no se quedan solamente ahí como un proyecto de acuerdo, sino que tengan presupuesto y se puedan ejecutar varios proyectos en beneficio de las mujeres, de que a ellas ya que se les da su día, se les da su mes, se les da que compartamos el año, pues que hayan políticas claras, así como ellas luchan por sus derechos, nosotros desde acá del Consejo Municipal vamos a estar muy pendientes de que se generen espacios para ellas.